La policía de Florida ha matado a tiros a este hombre. Con el torso desnudo y una navaja de afeitar en la mano, sale de una barbería. Cinco agentes lo rodean y le disparan a Bocajarro. Supuestamente habían recibido una llamada alertando de que había tratado de atracar un banco. El ataque ha sido capturado en vídeo por varios testigos, los pasajeros del metro que optaron por grabar antes que escapar. El agresor ha intentado degollar a una persona con un cuchillo de 7 centímetros, el arma con la que mantiene a distancia a los policías. Varios disparos con una pistola eléctrica para intentar inmovilizarlo. Uno por fin le da y cae al suelo. Por fin suelta el cuchillo. Se oye un testigo gritar. El agresor había gritado, esto es por Siria. Scott Anjard trata este ataque como un acto terrorista, aunque el móvil no está claro.